Botello, nos vamos a centrar en dos parcelas en un primer momento en esa presión del Betis, de ese tridente ofensivo en el que hemos puesto anteriormente la lupa. Sí, porque al final para hacer un análisis rápido y efectivo de lo que hoy va a suceder seguramente en el Bernabéu, nos podemos fijar en dos aspectos. Con balón, la zona verde en la salida y la presión e incluso ese juego por dentro de los futbolistas béticos. Lo más importante hoy, Isidro, es que tanto en esta zona amarilla que estamos reflejando, tanto en la banda izquierda como en la banda derecha, los jugadores se metan por dentro, por carril central, para tener una superioridad numérica. Por eso, cuando la gente pregunta el rol de Fekir, el rol de Rodri, de Fornal, de los Celso, en la manera de jugar de Pellegrini, hay un intercambio, hay una libertad total de roles. Por eso, no es tan importante el nombre, sino sobre todo la calidad técnica a la hora de afrontarlo. Todo debe venir hoy, sobre todo en el Bernabéu, de la presión de Aitor Ruizal. Por eso es fundamental el jugador que le acompaña. No es lo mismo Fornal y Aitor que Rodri, por ejemplo, y Aitor. Ese tal vez sea el momento de elección de Pellegrini para solventar la salida de balón rival. Y luego, recordarán, recordarás también que el otro día contra la Vez tuvimos muchos problemas los primeros 10 minutos prácticamente, porque los rivales presionan muy alto al Betis. ¿Cuál es la solución táctica que debemos encontrar? Ante una presión alta de los adversarios, los laterales béticos deben jugar muy abiertos. Este centro, entre los centrales, es el que debe un jugador de la media venir a recuperar. Por eso, este futbolista, al bajar, generará superioridad numérica. Lo veremos luego en las claves, pero es fundamental que esta alternancia de roles, este caos organizado que hemos hablado muchísimas veces, que contra la Vez, como veremos luego, nos dio muchísima superioridad con balón, al Real Madrid le va a generar problemas. Lo ha dicho Ancelotti, lo hemos visto en los dos últimos partidos, es un equipo que se ha partido, y el Betis por dentro, con juego interior, le debe dar muchos problemas a Isidro. Tenemos que aprovechar esa pérdida de solidez de la que se quejaba Carlos Ancelotti en la previa del partido. Seguiremos analizando el choque, poniendo el foco en el partido ante el Deportivo Valencia en las claves, pero vamos ya con el cartel virtual.